La palabra dieta debería estar desterrada del diccionario en el sentido de dieta como plan intensivo de adelgazamiento y tortura psicológica. Lo que debemos hacer es cambiar el enfoque de nuestra alimentación, por tanto, todas estas dietas que siguen las celebrities y que salen en la prensa y que nos llaman tanto la atención porque además tienen nombres de doctores muy estupendos, debemos ponerlas en cuarentena porque la mayoría de ellas no solo no nos van a permitir perder peso, sino que pueden convertirse en todo lo contrario. La mejor dieta es la que te pone tu nutricionista al que tú acudes personalmente y te hace un seguimiento continuado.